Con aumentos promedios del 6%, la petrolera Shell picó en punta con los incrementos previstos para este mes. Con este ajuste, la variedad Power de la marca anglo-holandesa se cotiza 13,49 y la Super 11,69. ¿Lo ha sorprendido del aumento de combustible o ya como que da lo mismo? Ya da lo mismo, es todos los meses igual, siempre sube, no hacemos nada. No nos podemos enojar porque el mes que viene sube de vuelta. A la hora de designar el tanque se siente el aumento, ¿no? Se siente, cada vez más. Antes era 400 pesos, ahora es más de 400 pesos y ahora en abril vuelve a subir. Así que no. ¿Usted tiene como norma siempre cargar este combustible de calidad, digamos? Siempre cargo Shell, en lo posible siempre Shell. Podrá salir unos centavos más, pero es mejor. Y perjudica, yo creo que perjudica bastante porque viene aumentando cada 15 días, te aumentan un 6%, un 5%, un 7% y todo aumenta, pero estamos siempre igual nosotros. O sea, se complica cada vez más aumento, más aumento y ahora estamos con el problema de los trabajadores que tampoco aumentan el sueldo, así que siempre termina afectando al trabajador que trata de salir a pasear un rato o que necesita el auto para trabajar. Por el lado de YPF, la Premium pasó a costar en Santa Fe 11,63, la Super 10,79 y el diésel euro 11,38. En los últimos 12 meses, las naftas aumentaron en el país 60%. Una empresa nacional para bajar los precios y en lugar de bajarlos, son los que hacen subir los precios. ¿Cuánto significa de más por semana para vos esto que ha aumentado este porcentaje? Y para mí debe significar unos 200 pesos más. De gasto global, digamos. ¿Usas el auto para trabajar además? Sí. Afecta mucho al bolsillo, al bolsillo más que nada para la gente que trata de hacer turismo en el país, que se maneja en su auto porque aumenta los pasajes también y no, no. Aumenta todo, aumenta todo, pero el sueldo siempre está muy igual.